¡Ya! Me parezco barbarroso cuando no lo dejaban entrar con el vídeo en la escalera. Pero no es una pena, hombre, que no vengan en el autobús del récord. Me parezco barbarroso cuando no lo dejaban entrar con el vídeo en la escalera. Me parezco barbarroso cuando no lo dejaban entrar con el vídeo en la escalera. Me parezco barbarroso cuando no lo dejaban entrar con el vídeo. Me parezco barbarroso cuando no lo dejaban entrar con el vídeo. Me parezco barbarroso cuando no lo dejaban entrar con el vídeo. Me parezco barbarroso cuando no lo dejaban entrar con el vídeo.